Bueno, queremos invitarlos a un tiempo de oración, queremos invitarles para que podamos ahorrar. Sabemos que hubo a través de YouTube, hubo unos problemas, pero lo que vamos a hacer es tener un tiempo de oración y la propuesta para quienes están conectados a través de YouTube es volver a dar el mensaje para que lo puedan ver completo. Así que esa es la propuesta. Vamos a través de esa transmisión, vamos a tener un tiempo de oración y aquellos que no lograron escuchar el mensaje después del tiempo de oración, vamos a hacer otra transmisión a través de YouTube por el canal de Yesúa TV y desde ahí poder terminar, ver completo el mensaje. Así que bueno, les invitamos para que compartan este enlace y podamos invitar a las personas para que tengamos un tiempo de oración, que le entreguemos al Señor nuestro corazón, nuestra vida, nuestros proyectos y que podamos llenarnos un poco de esa experiencia con Jesús. Lo mismo a quienes están aquí a través de Facebook, que podamos llenarnos de la presencia de Dios. Aquí está Jesús de Eucaristía, vamos a hablar ante Él. Y bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que tomemos conciencia de este momento, de esta oración. Primero que todo, pensando en todos los proyectos que tenemos, esos proyectos que salen desde el corazón, esos proyectos que son tan nobles y que Dios ha puesto y sé que el resucitado está allí para cumplirlos. Por eso, mis hermanos, en este momento, los invito para que oremos, para que le demos gracias a Dios por el regalo de la vida. darle gracias a Dios por todo lo que Él hoy nos da. Por la oportunidad de estar en casa, de estar con nuestros seres queridos, por la oportunidad de trabajar aún en nuestra propia casa. Esos proyectos que tú tienes en tu corazón, pídale por ese proyecto. Quizás ese proyecto que a veces vemos frustrados, a veces toda esta realidad es que nos sobrepasa esta realidad de la misma vida. Vamos hoy a orar, vamos hoy a entregarle todo al Señor en sus manos, porque en las mejores manos Él las tiene y nos lleva. Por eso, Señor, a ti, gracias, gracias por este momento, Señor. Gracias por las personas que están allí. Gracias, Señor, por los que hoy han escuchado y van a escuchar esta palabra también de fuerza, de ánimo para sus vidas. Que sea tu paz, la paz del resucitado, que nos dé fuerzas, nos dé ánimo para continuar, para seguir. Por eso, Señor, infinitamente gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus proyectos que tienes para cada uno de nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida de cada persona. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor. A ti, Rey de Reyes, a ti, Señor de Señores, a ti, Alfa y Omega, a ti, principio y fin de todas las cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Queremos darte gloria y alabanza levantando nuestras manos exaltándote, Señor. Dile, queremos darte gloria. Queremos darte gloria y alabanza y alabanza levantando nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú y a veces tus milagros son no hay otro como tú no lo hay no hay otro como tú grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú no lo hay no hay otro como tú así es, Dios. Queremos alabar, queremos bendecirte, queremos glorificarte. Reconocer que no hay otro como tú reconocer que tú eres el principio y el fin que tú eres el Alfa que tú eres la Omega que eres grande, Señor que tú has vencido la muerte que tú estás con nosotros siempre en cada momento que en toda circunstancia nos acompaña, Señor que no nos sueltas que no nos dejas y tú eres grande y maravilloso. Hoy queremos como tus hijos e hijas como tu pueblo queremos elevar a ti una alabanza queremos que nos enseñes, Señor a bendecirte a esta hora así como dice el salmista con los labios de un pequeño lactante aunque no hayan palabras muy sabias muy sabias y muy profundas aún incluso aunque no hayan palabras llenas de elocuencia queremos queremos alabarte queremos sacar este tiempo para alabarte y bendecirte queremos sacar este tiempo para ti para ti, Jesús queremos sacar este tiempo para unir nuestro corazón al tuyo queremos darte gloria y alabanza levantando nuestras manos exaltándote, Señor queremos darte gloria exaltándote, Señor grande eres tú grande es tus milagros son no hay otro como tú no lo hay no hay otro como tú grande eres tú grande es tus milagros son no hay otro como tú no lo hay no hay otro como tú no hay otro como tú Sí, Señor no hay otro como tú, Señor por eso en este momento simplemente nuestra alabanza quiere llegar a ti nuestras palabras quieren llegar a ti porque a quién más vamos a alabar, Señor a quién más vamos a mirar porque tú eres nuestra esperanza, Señor tú eres nuestra confianza tú eres la roca que nos sostiene eres tú, Señor eres tú por eso los invito mis hermanos que alabemos el santo nombre del Señor que le damos la honra el poder el honor a Él que tiene la última palabra en nuestra vida porque la resurrección es el propósito es la mirada de Dios para nuestra vida es la misma profecía tuya para nosotros, Señor y es la resurrección es poder caminar contigo, Señor es poder hoy de nuevo caminar y empezar en esta realidad hoy lo que estemos pasando o por lo que estemos viviendo aún en esta oscuridad que pareciese más fuerte de nuevo bendito sea el Señor porque esa tumba está abierta porque esa tumba está vacía por eso, Señor cómo no alabarte, Señor cómo no bendecirte cómo no bendecirte, Señor con nuestros hermanos que hoy estamos aquí reunidos, Señor y decirte grande eres tú, Señor grande eres bueno, Señor y bondados eres misericordioso, Señor eres fiel porque tu amor nos supera porque tu amor es más grande que la misma muerte, Señor porque tu amor está en nuestros proyectos y en nuestros sueños bendito sea, Señor te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos, Señor a ti, Rey de Reyes a ti, Señor de Señores sea la honra sea el poder por los siglos de los siglos bendito sea, Señor 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 llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús y lo que harás en mí yo creo en ti Señor creo en ti Jesús y lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la obra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios creo en ti Jesús y lo que harás en mí creo en ti creo en ti creo en ti Jesús y lo que harás en mí en mí en mí en mí así es Señor Jesús te alabamos y te bendecimos te glorificamos Señor Señor creemos en ti creemos Señor pero aumenta nuestra fe tú sabes que a veces la vida los proyectos se ven amenazados por tormentas que a veces nuestra vida y nuestros proyectos empiezan a tambalear a temblar en medio de esos gigantes que se nos ponen al frente tú sabes que cuando miramos la realidad de la enfermedad la vemos como un gigante que nos atemoriza cuando miramos a veces la economía podemos ver un gigante que la amenaza y que nos hace temblar Señor hay una parte de nosotros que cree en que tú puedes hacer cosas maravillosas pero hay otra parte Señor que a veces siente miedo hay otra parte Señor que a veces duda hay otra parte Señor que no cree tanto hay otra parte Señor que se siente débil frágil hoy te queremos pedir Señor que aumentes nuestra fe queremos creer más en ti queremos arraigarnos y cimentarnos en ti en tu amor en tu amor manifestado en tu amor encarnado en tu amor que va hasta las últimas consecuencias siempre Señor Señor aumentanos la fe hoy te pedimos por todas las personas que están en esa transmisión hoy te pedimos por la escuela bíblica en general por todas las sedes te pedimos te pedimos por la sede de Medellín te pedimos por te pedimos por te pedimos por todas las familias te pedimos por todas las familias que en ese momento sienten miedo que en ese momento sienten soledad tristeza desesperanza queremos presentar cada familia cada persona cada persona que aunque estamos en tiempo de Pascua lo que han experimentado es tristeza es ansiedad es nervios es inseguridad es un temor profundo en su corazón a esta hora te queremos presentar aquellas personas que no han podido dormir bien estos días que no han podido descansar porque hay pensamientos que rondan en su interior, en su cabeza, en su mente una y otra vez queremos presentarte Señor a todos aquellos que en este tiempo de Pascua en los que se supone que debe reinar tu alegría y tu esperanza sienten aún en su corazón que no reina la alegría y no reina la esperanza hoy Señor te los presentamos y nos abandonamos en tus promesas aunque pase el tiempo sé tu promesa cumplirás tu promesa cumplirás nada en ti se perderá common esa es mi seguridad laственно esa es mi seguridad esa es mi seguridad esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Te invito a que ahí que nos estás acompañando, si estás con tu familia, si estás solo, si estás sola Simplemente mirando ahí el Sagrario, coloca la mano en tu corazón Y si sabes de personas que están pasando por momentos así, que sienten mucha angustia en su corazón Que sienten mucho miedo en su interior Si sabes de personas o si tú eres una de esas personas Vas a entregarle esa realidad o esa persona a Jesús Y le vas a cantar con nosotros Dile, Señor, aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo Y vea la situación oscura Aunque pase el tiempo Y no vea la respuesta que estoy esperando Yo sé que tú eres un Dios Que cumples las promesas Tú nunca mientes Tú nunca quedas mal Tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo O sé Tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo O sé Tu promesa cumplirás Tu promesa cumplirás Tu promesa cumplirás Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y es tu amor que me sostiene Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucha eso Es su amor que te sostiene, el que te levanta, el que te da paz, te da seguridad. Es su amor que te sostiene, el que te levanta, el que te da paz, te da seguridad. Es su amor que te sostiene, el que te levanta, el que te da paz, te da seguridad. Y de lo que vendrá, Dios tiene el control, nunca pierde el control. Sí, Señor, es tu amor. Lo dice hermosamente el Salmo 117. Que te alabren todos los pueblos y te bendigan todas las naciones. Porque grande es su amor hacia nosotros, su fidelidad permanece para siempre. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Es su amor que nos sostiene y ha sostenido esta humanidad. Esta humanidad que hoy está triste. Esta humanidad que hoy llora más. Esta humanidad que muy fácilmente le falta la esperanza. Pero, mis hermanos, hoy es el momento de nuevo de poder ver el amor del resucitado. Cómo nos acompaña. Cómo de nuevo nos da su paz. Nos da su paz en medio de la tormenta. Nos da sus palabras. No tengan miedo. De nuevo nos invita a volver a Galilea. De nuevo nos invita a volver a ese propósito que cada uno tiene en su corazón. De nuevo nos invita a estar en casa. Al lugar donde nunca habíamos que tenido que salir. De nuevo, el amor de Dios está allí en ese hogar. Por eso, mis hermanos, que están viendo esta transmisión y que están orando con nosotros. Dale gracias a Dios por tu hogar. Dale gracias a Dios por tus padres, por tus hermanos. Dale gracias a Dios por tus sobrinos, por tus abuelos, abuelas. Dale gracias a Dios por esos alimentos que Dios con tanta generosidad te ha dado. Aún mismo dale gracias a Dios por las dificultades que hoy estás pasando. Porque es su amor el que nos sostiene. Porque es con cuerdas de amor, con lazos, quienes nos ha traído a nosotros. Por eso, Señor, bendice las personas. Bendice, Señor, las personas que hoy están tristes. Bendice las personas que hoy quizás esos propósitos no los tienen tan claros. Esos proyectos de trabajo, de estudio que están allí no saben. Que sea el amor de Dios hoy de nuevo fortaleciéndonos. Que sea su amor hoy de nuevo abrazándonos. Que sea hoy de nuevo su amor taladrando nuestro corazón. Y que permita el resucitado hoy de nuevo alentarnos y continuar. Habla el Señor. Aquí está, vivo y presente y real. Dile lo que tienes. Si quieres llorar, bien pueda. Llora, no importa. Porque ninguna lágrima caerá al piso. Porque el mismo salmista nos lo dice preciosamente. Él recoge nuestras lágrimas en su odre. En su corazón. En ese corazón del resucitado. Ven, Señor. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven, resucitado. Ven, resucitado. Te necesitamos. Ven, resucitado. Por favor. Danos de nuevo alegría. Danos de nuevo esperanza a resucitado. Ven de nuevo. Visita esos sepulcros. Ven de nuevo desde allí. Danos vida. Renueve de nuevo. Renueva nuestros proyectos. Porque son tuyos, Señor. No los abandones. Sigue. Sigue obrando. Sigue obrando en este momento. Sigue obrando a resucitado. Sigue obrando a resucitado. Escucho el eco de tu voz. Resonando en mi interior. Tus palabras se cumplirán. Tus palabras se cumplirán. Me darán seguridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy. Y me vuelvo a levantar. Y es tu amor que me sostiene. Y es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz. Me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me levanta. El que me da paz. Me da seguridad. Y de lo que vendrá. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Es tu amor el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Es tu amor el que nos sostiene. Y es tu amor el que nos sostendrá. Es tu amor el que nos levanta. Es tu amor el que nos da paz. Te alabamos. Te bendecimos. Te damos gracias. A ti, Señor. A ti que vives y reinas. Por todos los siglos. Y junto con María, nuestra madre. Madre, aquella que alabó tu grandeza con cántico, que su alma cantó la grandeza de Dios, su Dios y su Salvador. Hoy, junto con ella, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte. Bendito seas, Señor. Glorificado seas. Tú que tienes el control de todo. Confiamos en ti y nos abandonamos en ti. Y te damos la gloria. A ti que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, los guarde. Gracias por este tiempo, por acompañarnos ahí a través de Facebook y a través de YouTube. Quienes estuvieron conectados, que el Señor los bendiga, los guarde. Espero que este tiempo de oración haya sido de provecho, con seguridad siempre que sacamos oración, tiempo de oración de provecho. Pero que hayan logrado exponer su corazón a través de estos mandamientos. De los bendiga, ahí nos estuvo acompañando Milton Giraldo, que es el servidor de la escuela. Es el servidor que es Mauricio Hernández Barrientos. Y bueno, estamos en contacto. Sigan en sintonía con toda la programación, todo lo que hay a través de la emisora, a través de la página web de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Ya saben que pueden entrar a ebcyesúa.org y que ahí pueden estar en sintonía con la emisora, la voz de Jesucristo en todo momento, en todo lugar. El Señor los bendiga, los guarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Y están pendientes a quienes no lograron escuchar la predicación a través de YouTube, porque ya se las compartiremos dentro de poco. Listo, Dios los bendiga. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao.